Si un día tú me dijiste que me fuera de tu lado El manantial de amores se había secado No entiendo porque ahora regresa Se me hace raro Tu orgullo y tu altivez se han acabado Se te olvidó que tú mataste Mis esperanzas de amar y ser amado Con toda mi alma Solo te pido que ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Solo te pido que ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Si un día tú me dijiste que me fuera de tu lado El manantial de amores se había secado No entiendo porque ahora regresa Se me hace raro Tu orgullo y tu altivez se han acabado Se te olvidó que tú mataste Mis esperanzas de amar y ser amado Con toda mi alma Con toda mi alma Solo te pido que ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Solo te pido que ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Solo te pido que ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Solo te pido que ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más